qué hermosura esta mesa para navidad realmente es una idea magnífica ya que muchos para estas fiestas estamos pensando cómo decorar la mesa mira podemos hacer de tan sencillo una mesa muy sencilla y con sus platitos y estos adornos hermosísimos y para también sacar los fotos ahí al frente adornar sencillamente pero elegante ah 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 ah